No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar cuando vuelvas por aquí de contarme cómo estás. Llegamos al Castillo San Carlos y te invito a hacer una recorrida por este hermoso lugar. Mirá. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por ser mi guía hoy. Bueno, comenzamos entonces. Contame un poco dónde estamos ubicados dentro de Concordia. Bueno, estamos en el Castillo San Carlos, en el Parque San Carlos, que tiene aproximadamente 80 hectáreas, tal vez un poquito más, pero la joyita es el castillo o las ruinas del Castillo San Carlos. Bueno, contame un poco de la historia de este lugar. Bueno, este lugar es muy rico, tiene dos historias muy importantes. La primera es del dueño de este lugar, el que lo manda a construir. Es un señor llamado Eduardo de Maggi, francés, que llega en el año 1886 aquí a Concordia. Llega con su familia, se instala y comienza a hacer sociales para conseguir un lugar donde hacer su casa. Consigue 59 hectáreas y manda a construir su casa. O quizás consiguió. Pequeño terreno, ¿sí? Bueno, y una vez que este señor consigue estas hectáreas y manda a diseñar este castillo, ¿de qué año estamos hablando? De 1886 a 1888, él manda a construir su casa, que constaba de 27 habitaciones, 1200 metros cuadrados cubiertos en una época, que tenía un sistema de iluminación a base de gas, el gas acetileno. Y una de las características más peculiares es lo de la cocina, que estaba a dos cuadras y media. ¿Dos cuadras y media? Sí, sí, sí. Claramente no era él el que cocinaba. No, 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 ni la mujer tampoco, parece. Bueno, manda a construir todo, en dos años termina, tanto la cocina como la casa. Tenía varios emprendimientos, como es un saladero, una fábrica de extractos de carne, una jabonería, carpintería, velería. Todo eso a 59 hectáreas. Cuando se le termina su casa, él se instala con su familia y vive aquí solamente tres años. Bien, y yo te hago una pregunta. Hoy, el castillo, ¿para qué sirve? ¿O solo es un lugar de visita? En realidad es ahora un lugar de visita, pero es el orgullo concordiense. Nos visitan de todas partes del mundo, en especial de Francia, por la parte mágica de este lugar. Ya que en este lugar, dicen que se inspiró Antoine de Sénac-Zupery para escribir su obra mágica, que es el libro El Principito. La municipalidad compra este lugar, ya que pasa de mano en mano, en el año 1928. Cuando lo compra la municipalidad, alquila la casa a otra familia francesa. La familia Fouchvalon, esta familia tenía tres hijos, pero las protagonistas son las nenas, Eda y Susan, que dicen que una tarde, andando a caballo, ven a sentar una avioneta, se acercan. Miran que la avioneta se le había atorado una de sus ruedas en una viscachera, haciendo una cueva. Se burlan del piloto en francés, como diciendo, mirá qué tonto, cómo no va a ver la viscachera. Y grande fue la sorpresa de las nenas cuando este piloto la hace, entiende y le contesta en francés. Este piloto era Antoine de Sénac-Zupery, que todavía no era escritor, que había sido contratado para delimitar rutas aeropostales entre Argentina, Paraguay, Chile, sur de Argentina y demás. Cuando Antoine desciende, queda maravillado, queda enamorado por el parque, que él describe como un oasis. Él venía a los desiertos del Sahara, así que ver el parque tan verde, el río Uruguay, para él era un oasis. Que ha maravillado por la casona, que él describe como un castillo de leyenda y que ha maravillado por estas niñas, que él dice que son como unas princesitas. Los que han estudiado su libro El Principito dicen que ellas son su musa inspiradora para ese personaje. Así que la personalidad de las dos nenas son en sí El Principito. ¡Qué bien! Muchas coincidencias, sí, por ejemplo, Madame Fouche era amante de las rosas, esto estaba todo cubierto de rosales. El Principito cuida un rosas. ¡Claro! En un capítulo un zorro le enseña al Principito a domesticarlo. De la misma manera, Eda, la más pequeña de la Fouche, le enseña paso a paso a Antoine a domesticar el zorro que ellas tenían. Antoine en este lugar le escribe cartas a la madre, contando las experiencias que va teniendo en este lugar. Y dice que las niñas le enseñaron a observar, no solamente a mirar, y que un día una de ellas se sube a un árbol y se encuentra cara a cara con una serpiente venenosa. Y Santoine que la víbora parece entenderla a la nena, desciende por encima de ella, pero sin hacerle ningún daño. Hay muchas coincidencias que están en otro libro, llamado Tierra de Hombres, capítulo número 5, llamado Oasis, que él dice, tanto os hablé del desierto que antes de seguir hablando de él, me gustaría describir un oasis. La imagen que tengo no está perdida en el desierto de Sahara, fue cerca de Concordia en la Argentina, pero pudo haber sido en cualquier parte del mundo. Había descendido en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. Él queda muy enamorado de este lugar. Es por eso que nos visitan de todas partes del mundo, para escuchar esta partecita mágica o esta historia mágica. En donde él se inspiró. En donde él se inspiró, que vivió varias aventuras en este lugar, porque visitó varias veces a esta familia, hasta que se vuelve a Francia. Él está 15 meses en realidad en toda la Argentina. ¿Te parece si recorremos un lugar? Sí, por supuesto. Seguimos. Contame un poco si yo quiero venir, qué días está abierto, cómo tengo que hacer para sacar la entrada y quiénes pueden venir. Está abierto de lunes a lunes. El horario de verano es de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 17 a 20 horas. Es abierto a todo público, pueden venir las familias. Es más bien en escuelas, tenemos que dejar visitos, que nos visitan, hasta escuelas terciarias, universitarias. Y los horarios de invierno son de 10 de la mañana a 17 horas de corrido, está abierto el Castillo San Carlos. Claro, los colegios no pueden dejar de venir porque seguramente además están leyendo el libro. Claro, por supuesto. Entonces tienen que venir a ver dónde se inspiró. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó la historia. Súper lindo. Bueno, un placer. Los esperamos entonces para que visiten esta joyita de Concordia. Gracias. Seguimos con más clave argentina. Gracias. Una conductora brillante. ¡Ah, mírame brillita! Junto a un panel de lujo. Talentosos todos. Una bocanada de aire puro. Te acompañan todos los fines de... Mañana en Pinamar ya está lleno de gente y vamos a hacer una clase de yoga. Vení que te presento a la profe que nos va a contar de qué trata esta actividad. Mirá. Gilla, contame qué día viniste para Pinamar. Vine el 22 de diciembre acá. ¿Cuáles son tus actividades acá en la playa? Yo acá doy clases de yoga. ¿En varios lugares o solo en Paradise? En Paradise, en otros balnearios, en otros hoteles. ¿Trabajar en la playa para vos tiene algo diferente que trabajar en la ciudad? Sí, totalmente. Con respecto a lo que yo hago y las clases, obviamente que es un escenario increíble y la energía es diferente. Dar yoga en la playa es mágico. Es como... tiene toda la energía que realmente... Te conectás con la naturaleza totalmente. Sí. ¿Te parece si hacemos, aunque sea, un pedacito de tu clase? Sí, claro. Dale, bueno. Nos vamos a parar. Vamos a hacer primero una toma de conciencia. Vamos a cerrar los ojos, aflojar los hombros, llenar la panza de aire. Inhalo por nariz, exhalo. Vamos a ver en bal fé Vamos a cerrar los ojos, llenar la panza de aire. Vamos a ver en bal. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Tenemos el cuarto o gun Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el lugar. Llegamos a la albúfera. Vamos a conocer a Flor que nos está esperando. Vení. Hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Gracias a vos por venir. Ayer pasé, me encantó el lugar. Tiene mucha onda, es súper lindo. Gracias. Me dijeron que me vas a enseñar a cocinar. Sí, ¿tenés ganas? Sí, muchas. Bueno, vamos entonces. Vamos. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer profiteroles. Pero, pará, no sé qué es. ¿Qué sería? Los profiteroles son una masa bomba que se conoce en Argentina, que generalmente viene con un relleno de crema pastelera, dulce de leche. Ya sé cuáles son. Son los de la tarde. Bien. Exactamente. ¿Y vamos a hacer dulce? Vamos a hacer dulce y salado, como para presentar algo diferente. Exacto. Bueno, los ingredientes son cuatro. Fácil. Leche, harina, manteca y huevos. Perfecto. ¿Cuántos huevos? Para un cuarto de leche, o sea, para 250 de leche, con cuatro huevos está bien. Ok. ¿Y cuánto de harina? Harina 150 y manteca 100 gramos. Bárbaro. Primero vamos a poner leche. El huevo entero. El huevo entero, sí. Leche y la manteca. Bien. Vamos a llevar al fuego a hervir. Ok. ¿Hirvió? Hirvió. Agregamos la harina. Agregamos la harina de una. ¿Y esto hay que revolver? Esto, sí. Dejamos que repose un segundo, así, fuera del fuego. Perfecto. Que caiga. Y ahora sí, con una espátula. O cucharada de madera. Mezclamos. A ver, ¿puedo? Sí, obvio. Los profiteroles tienen una doble cocción, que es, esta es la primera y la segunda es en el horno. Bueno, ahí ya está. Ahí ya la sacamos del fuego. Y lo cambiamos a un bowl. Que esté frío, ¿sí? No tiene nada. No tiene manteca, no tiene nada previamente. No, no tiene nada. Bien. Vamos a esperar a que se enfríe un poquitito para no cocinar los huevos. Y ahora sí. ¿Ya estamos? ¿Ya frío? Sí, podemos agregar. Vamos a ir agregando, ¿te animás? De a uno. Ahí está. No, bajá, sí, ahí va. Eso. Ah, mirá, era mucho más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, integramos el último huevo. Muy bien. Y ya preparamos, tenemos lista la manga. Ah, se transformó como en, no sé, como parece crema pasteleras. Sí. Muy genial lo que pasó. Ahora vamos a preparar la manga. Esto obviamente es preferible hacerlo con manga para que quede más prolijo, ¿no? Bueno, a ver, yo acá armo uno. Dale. Así. Es sencillo. Pequeño. Pequeñito, sí. Sí, porque en el horno triplican su volumen, entonces. Bueno, esto lo vamos a mandar a un horno fuerte, 200 grados, 210 grados. Previamente calentado. Sí, ya lo tenemos encendido del horno. Bien. Lo vamos a dejar alrededor de entre 10 y 15 minutos. Perfecto. Y después bajamos el horno a 180 y los dejamos otros 20 minutos más. Tiene una cocción de más o menos media hora total. Nos quedaron espectaculares. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder rellenar? Y con que se enfríen un poco, que los puedas agarrar, ya está bien. Bien. Es suficiente. ¿Qué elegimos para rellenar? Mirá los colores que tienen. Sí. Los dos. Muy genial. A ver. Bueno, por un lado hicimos un puré de remolachas, que le pusimos remolachas asadas. Lo mixeamos con un poco de queso crema, nueces y condimento. ¿Y el otro? Y el otro es un curd de naranja. Es una crema hecha también a base de leche, huevo, azúcar, jugo de naranja y ralladura de naranja y manteca. Una vez que los tenemos fuera del horno, ya están fríos, lo que tenemos que hacer es un cortecito pequeño en un sector para ponerles el relleno. No sé si llegan a ver. Es súper variable la masa. Sí, sí, es suave, ya está bien hueco adentro, así que le hacemos... Ah, tiene un huequito adentro, yo pensé que íbamos a tener que sacar masa. No, no, exactamente, queda bien hueco. Genial. Mirá, levantamos un poquitito y apretás la manga. Hasta... Y hasta que llegues y hasta afuera, que se vea un poquito el color. Ahí va, perfecto. El próximo verano venís a trabajar conmigo. Cuando quieras. Esto me encantó. Bueno, ahora no los dejamos así. Me gustaría que me acompañes afuera a mostrarte algo. Ay, así quiero conocer el lugar. Así conoce con vos. Y vamos a buscar una decoración para la presentación del plato. Me encantó. Sí, vamos. Vamos entonces. Gracias. Muy lindo tu lugar. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar unos mates con esto riquísimo que hicimos? Yo diría que sí. Es el momento, sí. Genial. Y ustedes siguen con mucho más de Clave Argentina. ¿No estás como para una escapadita? Como para relajarse, ¿no? Exacto. Una salidita de noche. Re. ¿Estás pensando en Mendoza? Por supuesto. Leopoldo Marechal. Y nos vamos a encontrar con Claudio, que nos va a contar un poco de qué trata este lugar. Ven. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por recibirme. No me olvidé que son dos besos. Acá son dos besos. Bueno, contame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, que está ubicado acá en el pleno Centro Resistencia. Acá funciona lo que es el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Arriba, plantal, tenemos lo que es el coro con chela de la pi y después el programa de cultura de los pueblos originarios, que dependemos todos del Instituto de Cultura. Bien. ¿Recorremos un poquito y me contás más? Dale. Claudio, contame un poco de qué trata este lugar. Este centro lleva más de 40 años trabajando sobre la cultura. Este año cumplen 40 años. Hay 40 años, estamos cumpliendo este año, así que la idea es, estamos haciendo todos los talleres y demás. ¿Cuáles son las actividades que hay en el centro? Acá tenemos, en primer lugar, este patio que tenemos acá, lo llamamos el patio ancestral, que cada 15 días o cada mes vienen artesanos, músicos, o sea, se hacen grandes experiencias. ¿Puede venir cualquiera o en realidad hay que ser como socio, por ejemplo? No, no puede venir cualquiera, porque la idea es que la gente se apropie de los centros culturales que nosotros tenemos desde el Instituto de Cultura y aprovechar todos los talleres que tenemos durante todo el año. ¿Cuál es tu tarea en el centro? Mi tarea acá en el centro, soy el director del coro con chela de la pi, también estoy a cargo de un programa que se llama el Programa de Cultura de los Pueblos Originarios, que dependemos del Instituto de Cultura. Y contame un poco del coro. El coro tiene ya este año, en marzo, el 19 de marzo, va a cumplir 57 años cantando a favor de la cultura de los pueblos indígenas, en donde el año pasado tuvimos un gran trabajo que acá justamente tengo, lo que es Reince y Rebixen. Hermoso. Es verdad que este coro nos representa en el mundo. Así es. ¿Hace poco volvieron de gira? Estuvimos en Europa promocionando lo que es Reince y Rebixen. Se lo hizo primero acá en Argentina y después ahora se está haciendo en Europa, en versión vinilo. ¿Y tenemos a alguien del coro, aunque sea uno, para que nos pueda cantar o tocar un poquito de algo? Sí, sí, tenemos. ¿Quién está hoy con nosotros? Y hoy está con nosotros Griselda Morales. ¡Qué bien! Justo. Justo, que ella es de la tercera generación de la familia de coros. Bueno, antes de ir con Griselda, quiero que me cuentes un poco de vos. Contame, ¿qué te gusta de vivir en Chaco? Me gusta este Chaco, promocionar mi Chaco a través de la cultura, a través del canto, a través de la lengua materna, para que se siga conociendo nuestra cultura. Cuando hablamos de pueblos originarios acá en Chaco, ¿cuáles fueron? Son el pueblo Com, más conocido como Tobas. Tobas viene de la palabra guaranítica, que quiere decir frentón o frente ancha. Tenemos el pueblo Huichí, que se lo conoce como Matacos Mataguayo, que en realidad Matacos Mataguayo es una palabra despectiva que quiere decir el animal de poca monta. No sabía. Y después tenemos a los Mocoit o Mocoiv, de los tres pueblos que tenemos acá. Bueno, Claudio, vamos a conocer a Griselda. Hola. ¿Cómo estás? Encantada. Bien, bien. Me dijeron que voy a tener la suerte de escuchar un poquito tu arte. Me contaron un poco toda tu historia en el coro, que sos de la tercera generación. Sí. Y bueno, quiero que me cuentes un poco qué significa para vos ser parte de este coro. Me enseñaron a rescatar todo lo que era parte de mi lengua, que ya lo tenía perdido. Mediante de eso también aprendí a hacer lo que es instrumento musical. Empezamos a fabricar y después empecé a entrar en las danzas que hacía mi mamá. Y en el grupo somos tres que hacen la danza. Me decía siempre mi abuela que cuando ella no esté más, me decía Guise, vení sentarte acá, que tenés que aprender la canción de cuna, porque cuando yo no esté más... La vas a tener que tocar vos. Sí. Yo no pensé que ella me iba a dar esa canción, teniendo a su hija también acá, que es mi mamá, ¿no es cierto? Y bueno. Pero la abuela te lo dejó a vos. Sí. Y bueno, y ese es mi mayor orgullo. Queremos escucharte. ¿Podemos? Un poquito. Sí. Sí. La canción dice así, dormí, dormí, hijito, porque tu papá se va a buscar la miel. Dormí, dormí, hijito, porque tengo que tejer la red para que tu papá pueda cazar pescado. Hola. Vamos a hacer un taller de cuatro trimestres. Así que toda esa transmisión que ella me Se lo dio, se lo transmití a todos, porque siempre les digo, repartir este conocimiento a otras personas es como ayudar a esta gente, porque no todos tenemos la suerte de tener una abuela como vos, entonces está bueno que vos lo puedas compartir. Y así estos talleres que dimos, también hicimos muestras de cerámica, testería, tuvimos éxito porque también se fueron a buscar su propia materia prima, nosotros como indígenas no nos vamos y compramos, sino todo lo que nos da la naturaleza. Claro, que nos da nuestra naturaleza. Bueno, me han contado que hay un compañero tuyo también por acá y que por ahí para terminar la nota nos pueden regalar un dúo chiquito, aunque sea, ¿se puede un poquito? Sí, él se llama Axel. Axel está por acá. Axel está por acá. Tienda BNA es la tienda online del Banco Nación para comprar con más beneficios. Aprovechá las mejores promociones y cuotas sin interés en tiendabna.com.ar. Primero la gente. Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuentan. Resistencia, Chaco, y ahora es de noche. Vamos a conocer cuál es la movida que tiene este lugar. Vení. ¿Cómo estás? Hola, Magui. Gracias por recibirme y por acompañarme a conocer la noche de Resistencia. No, gracias a vos por visitarnos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por venir. Es un gusto. Gracias. Bueno, contame un poco de qué se trata la noche en este lugar. Bueno, en este lugar particularmente tiene una característica muy especial porque, bueno, es esto, esta gastronomía cielo abierto. A la gente le gusta mucho disfrutar de estos pulmones verdes, de estos espacios, estar al aire libre, poder disfrutar de nuestros bulevares. Y, bueno, es una característica muy resistenciana. Bueno, ¿te parece si caminamos un poquito y vamos viendo qué pasa? Me encantaría. Bueno, contame un poco, ¿a qué hora arranca todo esto? Bueno, aquí arranca aproximadamente a las 21 horas. Es un plan más familiar. Claro. Personas mayores que les gusta cenar temprano. Y después, a partir de las 21, sí, las familias, las parejas, los amigos. ¿Dónde estamos ubicados exactamente dentro de Resistencia? Bueno, estamos ubicados en la Avenida Ábalos. La Avenida Ábalos, su característica es porque está desde donde comienza hasta donde termina. Son bulevares en el medio, bulevares anchos. Tienen estas características de poder poner mesas y sillas en sus plazoletas. Bueno, y llegamos a un primer lugar. Llegamos aquí, claro. Esto es una chopería tradicional. Se llama Baco. Tiene una trayectoria de 45 años. Con todo, una clientela de antes, de ahora. ¿Qué vamos a probar acá? Generalmente a la gente le gusta salir así, en el verano, tomarse un chop fresco, cosa que baje un poco la temperatura, refresque un poco el cuerpo y picadas. Un clásico que te voy a contar que me vas a decir es la milanesa, por ejemplo, la papas peguita. Cortadita. La picada milanesa. Pero tenemos platos regionales también, así que te los voy a hacer probar. Bueno, contame qué tenemos acá. La picada de la casa, que trae matambre, rollo de pollo, albondiguitas, milanesa, salamín. Y los bastoncitos de surubí. Eso sí, eso sí, quiero que pruebes. Bueno, saber que viene de acá nomás. Sí, es de acá, es de criadero. Sí, es sustentable. La verdad que tiene muchas cosas positivas consumir este producto. Maggie, vamos a brindar, comienza el año. Así que brindemos con un chop generado. Por un gran 2019. Sí, así sea. Bueno, seguimos recorriendo. ¿A dónde estamos llegando ahora? Bueno, estamos acá en el centro de la ciudad, frente a la Plaza 25 de Mayo de 1810. Una de las plazas más grandes de la República Argentina, porque tiene cuatro cuadras. Y acá nuestra emblemática Casa de las Culturas. Y bueno, y este bar donde te voy a invitar a comer el postre, porque ya comemos los salados. Se llama L'Apétit. Se llama L'Apétit. Vamos entonces. Dale. Guau, qué lindo. Mirá, qué rico, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantada. Qué lindo tu lugar. Ella me dijo que vamos a probar un postre y un trago o dos, no sé. ¿Qué nos recomendó? Pero vamos a probar algo bien, bien chatiño. Espectacular, esa es la idea. Hoy estoy en la noche de resistencia, así que venimos para eso. Guau, miren el tuyo. Contame entonces, ¿qué voy a probar? Me encantó el vaso, me fascina. Este se llama Alma de Citrus, tiene ron, miel del impenetrable, pulpa de maracuyá, vino espumante y un bitter aromático de naranja. Muy espectacular. Y aquí el que estamos viendo se llama Napalpí, sangre y fuego. Lleva gin, una reducción de frutos del bosque, jarabe de campari y un cordial de pomelo con pimentones y un gasificado de pomelo. Guau, es muy espectacular. ¿Me gusta? Me parece como, no sé, siento que de repente me estoy a la playa. Excelente. Ese es un producto icónico de la casa, que es un cheesecake tradicional de frutos rojos. Genial, ¿cambiamos? Es como la mejor salida de amigas. Re. Bueno, queremos la verdad agradecerte por la invitación. Nos vamos a quedar disfrutando un poquito de esto tan rico. Gracias por visitarnos. A usted también, señorita, por tenerte aquí nuevamente. Te quiero. Y bueno, por favor. Una ronda más. Dale. Bueno, tercer bar de la noche. ¿Qué nos espera ahora? Comimos. Comimos el postre. Probamos varios tragos y ahora llegamos a la barra. A la barra. Bueno, acá culmina la noche resistenciana, porque una noche sin baile... No, no tiene sentido. No, no, no. No tiene sentido. Genial. Gracias. Bueno, Magui, esto es venido por vos, en serio. Por la vuelta. Conmigo mucho. No, muchas gracias. De verdad. Volveremos. Fíjate ahí, que seguimos con mucho más playa argentina. Esto es Resistencia, Chaco, y estamos en el Museum. Nos vamos a encontrar con Alejandro, que nos va a contar un poco de la historia de este lugar. Vení. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. Muchas gracias por recibirnos. Qué lugar increíble. Es espectacular. La verdad que este lugar es bastante hermoso. Inclusive fue prediseñado por un arquitecto paisajista. Museum significa Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo. Este museo es un museo, no es un museo tradicional, sino que es el espacio urbano, no solo de acá, sino que de la ciudad entera de Resistencia, es nuestra sala de exposiciones. Y esa última parte del mundo hace referencia a cómo son obras de distintos artistas, de distintos lugares del mundo. Uno puede ir conociendo un poco la cultura de cada país a través de saber un poco el significado de cada una de las obras y que acá en el predio sí, en su mayoría son todas obras producto de nuestros concursos de escultóricos. ¿Cómo hacen para trasladar estas cosas? O sea, ¿viajan de todo el mundo con su escultura en el avión? No. ¿Mandan a la escultura antes o la hacen acá? La característica que tiene este concurso es que todos esos artistas que vienen, ya preseleccionados, con su proyecto, con su idea de qué van a realizar, vienen a hacer todos sus trabajos acá en el lapso de una semana. ¿Una semana tienen para hacerlo? Sí. Y a la vista de todo el público. ¿Cuál sería para vos, tú, no sé, alguna que me quieras mostrar o que haya sido, no sé, ¿tienen un premio cada año? Existen varios premios, no solamente acá también, inclusive hay premio por parte de un jurado especializado, sino que se le permite votar y elegir a todo el público. Existe el premio del público y también, inclusive, existe el premio de los niños en el cual todos podemos elegir qué obra nos guste sin tener conocimiento y un ojo crítico. Pero eso de que existan esos premios del público y de los niños hace que inconscientemente uno vaya generando un ojo crítico. Está muy bien. Ale, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es este lugar? Acá estamos en el lugar específico donde trabajan todos los artistas en el periodo bienal. Ellos trabajan, sí, al aire libre. Acá tenemos a la obra que se llama Sonidos del Universo, que es de un artista alemán, Tobel, y esta fue la ganadora de nuestro gran premio de honor. Del 2018. Del 2018, que este año por celebración de nuestros 30 aniversario fue solo una competencia de ganadores, todos los ganadores de nuestro gran premio de honor. O sea que él ya había ganado algo. Solamente puedo escuchar lo que alguien me diga, inclusive estando desde ahí. Del otro lado. Muy chiquitito, hay tallado una oreja. O sea que sabemos que acá... Hay que escuchar. Ale, contame un poco por qué no tienen protección. Si yo vengo con familia, ¿los chicos, por ejemplo, pueden tocar o está prohibido? Justamente no tienen ningún tipo de reja, ningún tipo de vallado, para que todas las personas puedan acceder al arte, en este caso a la escultura, y no solo puedan apreciarla a través de la visión, sino que puedan tocar. Inclusive hay algunas acá en el predio y también en la ciudad que son interactivas, que uno hasta puede jugar con ellas. Bueno, como la que vimos recién, que ganó el premio. Muy bueno. Muy bueno. Contame, ¿qué te gusta a vos de vivir en Chaco? Intuyo que además tenés una relación con el arte como muy cercana, pero además... Y la verdad que lo primero que a mí me interesó al llegar acá a Resistencia, yo soy de Misiones, hace 11 años estoy acá, y lo primero que me interesó fue esto de que inclusive la gente de acá de la ciudad lo toma como algo muy natural el que haya en cada cuadra, haya mínimamente una escultura y que la gente en su mayoría las cuida, o la gente que no le interesa simplemente no le hace daño, simplemente sigue de largo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad que me encantó conocer este lugar y gracias por tu compañía. Gracias a vos, un gusto. Gracias.